El paro fue dispuesto por el Secretario Nacional por un plan de acción que los compañeros de Tucumán vienen desarrollando desde hace un tiempo, que produjo 36 despidos en total al día de la fecha. Esto fue dispuesto y ratificado en el día de ayer por un premio de Secretarios Generales de todo el país sobre las últimas tres horas de atención al público y en el caso particular del Banco de la Provincia de Buenos Aires, las comisiones internas le solicitaron al sindicato el aval para parar tiempo completo, lo cual fue concedido. ¿Cuál es el alcance en la ciudad? En la ciudad van a parar, ya está parando tribunales, y a 5 que son las primeras sucursales que comienzan a partir de las 8 de la mañana, y a partir de las 12 se va a intensificar en cuanto a la banca privada, el Banco Nación y el resto de los bancos. La banca privada también. Sí, sí. Abarca todo el sector y nosotros de alguna manera queremos responder desde el gremio de que no podemos permitir que haya despidos masivos fundamentalmente por un plan de acción gremial, porque fue ese el origen de los despidos por los cuales el gobierno de Tucumán tomó esta resolución. Ya no saben que es una situación particular, en víspera de un fin de semana largo, mucha gente que por allí va a movilizarse. Sí, eso lo consideramos, por eso fue el plan de acción dispuesto en primer término por 3 horas, lo que pasa que después las comisiones internas de la provincia solicitaron esta particularidad, y el gremio en su objetivo de fortalecer la acción de este paro, avaló dicho pedido.